Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar una lasaña de carne de res y pollo. Esta lasaña es muy rica, muy nutritiva y se hace rápido. Vamos a colocar en agua fría nuestra pechuga sin piel, sin grasa, carne sin grasa, un trozo de cebolla, perejil liso y una cabeza de ajo. Alistamos el resto de los ingredientes, cebolla cabezona, ajo, mucho tomate chonto maduro, bien rojo, así nos va a quedar más rica. Colocamos a hervir la pechuga con la carne y vamos retirando con una espumadera la espuma que va saliendo. La retiramos, llevamos a un plato con agua, limpiamos, quitamos el exceso de agua y regresamos a la olla. Y seguimos haciendo lo mismo, retirando toda la espuma que son impurezas. Después de hacer esto, tapamos la olla, perdón, agregamos sal, tapamos la olla y dejamos pitar por un rato. Vamos alistando el resto de los ingredientes. Como queremos hacerla rápido, colocamos en un plástico la cabeza de ajo entera lavada y la golpeamos con un mazo, con una piedra, con un pocillo, con lo que ustedes tengan. La maceramos bien. Esto lo hacemos para retirar las cáscaras. Retiramos el plástico y con los dedos nos ayudamos a retirar las cáscaras. Vamos a usar bastante ajo porque queremos que nuestra lasaña tenga mucho sabor. Si a ustedes no les gusta, disminuyen la cantidad de ajo. Lavamos los ajos, los llevamos a la tabla y los vamos a cortar. Los podríamos añadir así porque más adelante vamos a licuar todo. Pero a mí me gusta cortarlos pequeños porque entre más pequeño esté cortado el ajo, más sabor va a dar. Y a mí me encanta el ajo. Alistamos nuestra cebolla cabezona, la pelamos, la lavamos, cortamos media y la vamos a cicelar. Es decir, hacer este corte primero en forma horizontal y luego en forma vertical. Como se dan cuenta, no estoy haciendo un corte muy fino. Porque como les dije antes, quiero hacerlo rápido, no tengo mucho tiempo. Y la puedo licuar después. Entonces aquí, primero cortes horizontales, luego verticales, de nuevo horizontales. Paso el cuchillo para hacerla un poco más fina. Esto es opcional, la pueden dejar gruesa. Y coloco una olla a calentar en el fuego. Cuando esté bien caliente, agrego la cebolla cabezona. La muevo, la dejo dorar y enseguida añado el ajo. Lo muevo rápidamente, lo dejo dorar, más no quemar. Retiro del fuego y ya listo los tomates. Los tomates ya están bien lavados. Lo único que voy a hacer es partirlos en cuatro. Y los voy reservando. Hago lo mismo con todos los tomates. Ya están aquí mis tomates partidos en cuatro. Después pongo nuevamente la olla al fuego. Y añado los tomates a la cebolla y a los ajos ya cocinados. Mezclo bien. Añado un poquito de sal. Para que se vaya saliendo todo el jugo de los tomates. Añado un poquito de pimienta. Si quiero hierbas, como orégano, tomillo, laurel, albahaca. Lo tapo y lo dejo cocinar. A fuego alto. Aquí ya se están cocinando. Como los tomates son tan maduros, se cocinan rápido. Los aplasto un poquito con la cuchara. Y me va quedando ya una salsa. Llevo toda la licuadora. Lo licuo con ayuda de un trapo para no quemarme. Cuelo. Colamos muy bien. Retiramos todas las semillas, la cáscara y queda solamente la salsa de tomate. Aquí va también la cebolla y el ajo. Para que no se note en la preparación. Agrego dos cucharonadas de caldo, de carne y pollo, donde hemos cocinado antes estos dos. Un poquito de sal. Y voy a retirar y lo dejo al fuego. Retiro la carne y el pollo. Y con ayuda de dos tenedores voy a desmenuzar, a deshilachar la carne y el pollo. Mezclo la carne con el pollo y la salsa. La mezclo muy bien, pruebo, verifico que sea el sabor que yo quiero. Si le falta sal o pimienta o quiero agregarle hierbas aromáticas, lo hago en este momento. Yo siempre le agrego, se me olvidó. Queda muy rico. Coloco la olla donde había cocinado el guiso al fuego y voy a empezar a armar la lasaña. Coloco una capa de la salsa de tomate con las carnes. Que cubra el fondo de la olla. Enseguida coloco la pasta, la lasaña. Esta viene cruda. Simplemente la coloco y recuerden, el fuego está encendido porque quiero cocinar rápido. Parto la lasaña y la coloco alrededor de la olla para armar todo el molde. Digámoslo así para que al sacarla me quede compacta y me quede pasta por todos lados. Agrego otra capa de salsa. La grasa de la lasaña es que tenga mucha salsa y que la salsa tenga muy buen sabor. Después agrego rodajas de queso, lonchas de queso mozzarella. Que tiene menos grasa que otros quesos. Y derrite muy bien. O puedo añadir queso light. Otra capa de salsa. Que quede bien pareja por todas partes la salsa. Fíjense que ya está hirviendo. Se va cocinando mientras yo la preparo. Y agrego otra capa de pasta. A mí no me gusta ponerle mucha pasta porque la quiero ligera. Pero si ustedes quieren colocarle más pasta y no les interesa aquello de las calorías. Colóquenle más. Eso es gusto. Yo no le coloco mucha. Bueno. Coloco los pedacitos alrededor de la olla para que quede toda armada. Y al final otra capa de salsa. Que quede bien, bien armada. Que le coloque bastante pasta. Y listo. Colocamos nuestra capa última de salsa. Añadimos toda la salsa que nos quedó. La distribuimos bien sobre la pasta. Y encima vamos a colocar una capa de queso parmesano. Yo no le voy a colocar mucha porque el queso parmesano, aunque es muy rico, tiene mucha sal y mucha grasa. Y yo trato de hacer comidas saludables. Pero si ustedes quieren, colóquenle más. Todo el queso que quieran. La tapo. Bajo el fuego. Y la dejo cocinar. Esto está en cuestión de 10 minutos. Pruebo con la punta del cuchillo que esté blanda en diferentes lugares. Listo. Apago el fuego. La divido con mi cuchara. Y la sirvo. Si la quieren acompañar con algo, la pueden acompañar con una ensalada. Hay personas que le colocan pan. A mí no me gusta. Más harina. Y listo. Aquí está. Si quieren, podemos también gratinarla. Aquí está sin gratinar, como salió de la olla. Fíjense que también la podemos hacer en una olla sin necesidad de horno. Para gratinar, colocamos sobre el plato. Encima le colocamos unas tajadas de queso mozzarella. Si tenemos queso parmesano, le colocamos también queso parmesano encima. Y llevamos el plato al horno. Lo dejamos unos minutos en el tostador. Y cuando ya esté el queso derretido y dorado, lo sacamos. Con cuidado, porque el plato está bastante caliente. Nos aseguramos de no quemarnos. Y la servimos. Recuerden que la pueden acompañar con una ensalada, un buen jugo, una copa de vino tinto y, por supuesto, una buena compañía. Prepárenla y me cuentan cómo les va.